Hey que tal, bienvenidos todos a un nuevo video en el canal Para los que ya saben, la empresa Aquarius Game Studio me invitó a probar Horizon Chase Turbo Me comentan y presumen varios portales que este es el mejor juego de carreras que salió para la Nintendo Switch Como pueden darse cuenta son unos gráficos muy retro y como saben me encantan los juegos de carrera, me encantan los autos Así que vamos a probarlo Y nuevamente quiero agradecerle a la empresa Aquarius Game Studio Gracias por invitarme y dejarme probar su juego Espero que les guste el gameplay Y vamos a darle duro al almendruco Como pueden ver tenemos la campaña y opciones, lo demás está bloqueado, no sé por qué Tenemos World Tour y Summer Vibes Ok, vamos al World Tour Y vamos a darle a la primera carrera Ok, puse este carrillo rojo, se ve chido Vamos a darle, vamos a darle Ok, saqué turbo, saqué turbo Vamos, 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 vamos Ahí estamos, let's go, let's go babies, let's go babies Ojo monedas, ¿por qué servirán esas banderas? ¡Oye! ¡Horra! Ok, estoy dándome cuenta que los controles están bien locos Nomás jugué esta carrera antes de empezar el video para saber más o menos cómo funcionaba el juego Y la verdad es que está bastante gracioso Ok Vamos, 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 vamos Más banderitas Entonces, ¿qué puedes hacer en Horizon Chase Turbo? Pues muy fácil amigo, puedes llegar con tus enemigos Usar el cuadrado para atajar con turbo Y pegarle en la parte de atrás para que pierdas toda la velocidad Así es Oh, ok, 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 ok Último turbo ¡No! Ok, vamos a darle Obviamente como se dieron cuenta no es la primera vez que voy a jugar esta pista Ahí va mi otro fantasma Y dirá, ¿qué pasó aquí dragón? Pues la verdad es que aquí no puedo mentir y decir que es la primera vez que la voy a jugar Pues porque sale un fantasma Entonces, pues bueno, vamos a ganar esta carrera ahora sí amigos Es malo cuando vas y chocas a tus enemigos del trasero Porque pierdes toda la velo What the fuck Ok, no sé qué pasó Se me desconectó el play del internet No me di cuenta Y terminé la otra carrera Bueno, esta es la tercera pista Odín nos dio una bendición Nomás que no se pudo grabar Pero bueno, Odín nos dio una bendición Esta es la tercera pista Vamos ahí amigos No agarre nada Vamos, 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 vamos Ahora sí viene lo chido No me sirvió de nada No Ok, vamos, vamos, vamos No puedo creer que ese turbo no me sirvió de nada No, quítate No, quítate Vamos Vamos Por adentro Vámonos Vámonos Let's go, let's go Vamos en cuarto lugar amigos Ahí estamos Ahí estamos Ah, quítate Ahí estamos De hecho Tenemos la ventaja De que el otro compa Nos chocó a nosotros No hay tanto problema ahí Ahí estamos Ahí estamos Dominando la curva Dominando la curva Progón Conductor Conducciones Superconducciones mágicas Primerísimo Otra vez amigos Un clásico Ahora qué pasa Después de haber completado las tres Ok, si se fijan Obviamente ese no es bronce Es este Es oro Pero se ensució el trofeo Lo mismo Pero más barato Estamos Y como pueden darse cuenta Podemos cambiar el color de los carros Que esto Me acabo de dar cuenta Tenemos por aquí Infinitud Y tenemos por aquí La bendición de Odín Y tenemos por aquí Nada Un montón de carros bloqueados Consigue el primer puesto En todas las carreras de Chile Ah California Ala, 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 ala Están buenos los retos Vamos a probar ahora La bendición Bendición de Odín Color Black Estamos Vamos Ok, está como nuboso Hay mucha niebla Let's go Ahí estamos Let's go Ahí estamos amigos Vuelvo enseguida Aquí me esperan tortugas Ojo Vámonos Vámonos No sé si en este juego Se ha permitido Utilizar el freno Pero como saben Yo soy Dragón Pro Y me salgo Del pasto Vamos, vamos, vamos Oye, está bueno el juego La verdad No sé si es porque Soy realmente Ay, ay, ay Muy fan De los juegos de carreras Pero está muy bueno No sé qué pueden opinar Ustedes al estarlo viendo Pero está buenísimo Igual si alguien Se lo quiere comprar En la Play No sé cuánto No sé cuánto cueste No sé si tiene online Pero estaría muy padre Que tuviera online Sé que tiene pantalla Dividida Porque lo vi en el trailer Pero Pero no sé Estaría muy bueno Que si tuviera online Se pondrían unas carreras Muy interesantes Me gusta que los primeros lugares Si van más rápido De lo normal Eso está bien Y luego como que se hacen lentos Y los puedes alcanzar Bastante fácil Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Let's go Let's go Última vuelta Vamos en segundo lugar Tenemos aquí el primero La bendición de Odín Está funcionando a la perfección Amigos Ahí vamos Let's go Let's go My friends Es nuestra Es nuestra la carrera Es nuestra 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 carrera Ojo Aquí las piedras Que luego choco Ojo Las piedras Ahí estamos Turbo Aquí Ojo Creo que me mamé Con el Turbo Ok Ya estamos llegando Con los lentos De la partida Aquí hay más lentos De la partida Recuerden que estos lentos Nos pueden ayudar A perder Pero no es nuestro caso Porque somos Los conductorations Ahí estamos Amigos Primerísimo lugar Trofeo super No sé qué quiere decir Trofeo super Pero Quieren decir Que soy super chingón Esto se atrae A las chicas Vamos 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 Tercer puesto Para mejorar carros Son más fácil Por algo Te piden Quedar mínimo En tercer puesto Han de ser Las carreras Más complicadas Del universo Si se fijan Estamos yendo No Ojo 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 Mickey Mouse Vámonos Ahí estamos Quitándonos a todos Del medio Porque son unos estornos Estos amigos Ahí estamos Adiós Carabuelo Vamos Hola Vamos en onceavo Y estas pistas Están más cortitas Que la cortitud Ahí estamos En la siguiente curva Turbo a muerte No Te he vuelto a caer Se nos aleja Ese tercer puesto Tenemos solamente Una curva Para hacerlo bien Tenemos solamente Una curva Para hacerlo bien Que es esta Vamos Concentración Al máximo Ojo Ojo Vamos 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 No No le choques La nalga No le choques La nalga Brother No No puede ser Ah no Dos vueltas restantes Ala No yo ya me di por perdido Y pensaba que ya se había terminado No 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 Vamos Vamos Tercero Esta es la posición que debemos mantener Para mejorar nuestros coches Tenemos el rapidísimo Vamos Última vuelta Se puede el primer lugar Se puede el primer lugar Los tenemos aquí amigos El primer lugar El primer lugar El primer lugar Vamos Ojo Sáquese Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos No es cierto Ese era el primer lugar No No Que fail A nada Si el primer turbo Lo hubiéramos usado bien Hubiera ganado Elige una mejora Velocidad Necesitas de neón Necesitas de neón y todo Me gusta Me gusta el detalle Que le están poniendo Las pistas Ojo Vamos Vamos ahí Vamos 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 Yo no sé que tengo con los letreros Creo que no me gustan Se me olvida Se me olvida que en este juego Puedes frenar Nos vemos Mariposín Let's go Let's go Let's go No me gustó Que se me metiera A mi carril Está buenísimo Eh Let's go Ahí estamos Cuarto lugar Amigos Ojo Tercero Vámonos Aquí es hora Aquí es hora Vamos 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 Última vuelta Última vuelta Estamos aquí los lentos Ahí va el primer lugar Vamos Este es el primero Este es el primero Es el que controla mejor Vamos Ojo Ahí estamos Ahí estamos Es nuestra Es nuestra la carrera Amigos Es nuestra Un poquito de turbo Ahí estamos Es nuestra Lo hicimos Eso es todo Chavales Ahí está Trofeo super Eh En todas las En todos los mundos Saco un trofeo super Eso quiere decir Que soy super chingón Chile 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 Vamos Has desbloqueado Un nuevo modo de juegos Torneo de novatos Ok Zona de juego Ok Y vemos que aquí en California Literalmente casi completamos todo Vámonos Ahora o nunca Ahora o nunca ¿Quién es el que va en primero? Tragoncillo El pillo Ajá 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 En este juego Si frenas y aceleras Al mismo tiempo Está Se puede Se puede hacer Un life hack Para todos aquellos Que querían un life hack En este juego ¡Ala! Creo que no me faltó Una moneda No puede ser cierto Ajá 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 Aquí sí podemos acarrear A todos Amigos Ajá Aquí sí los puedo Acarrear a todos A eso se le llama estrategia Let's go Y con eso terminamos El primer mundo Y con eso terminamos También el primer video De Horizon Chase Turbo Espero que les haya gustado Si es así Dejen en los comentarios Que les parece el juego Lo quieren ver más seguido Por el canal De vez en cuando Un juego random Que puede ir subiendo Coches desbloqueados Cero de uno ¡Eh! Antes bloqueé Un coche nuevo Leyenda Eso quiere decir Que soy una leyenda ¡Nieguemelo! Entonces muchas gracias A todos por ver este video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias nuevamente A Queries Game Studio Gracias por prestarme El juego Gracias por dejarme probarlo Y pues espero que A todos los que lo estén viendo Les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión Fin de la transmisión Se answers the Si de la transmisión Quiero decir